Este es para mí Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidas Y bueno, este video va a ser un video rápido Este es un video improvisto La verdad no pensaba hacer este video Se me dio una oportunidad Para ir a conocer a Jaime Camil y a Sandra Echeverría Y pues bueno, dije Lo que pueda grabar se los voy a mostrar en sí Mi prima es la que lo va a entrevistar Y yo soy la que le va a ayudar a grabar esa entrevista Así que nosotros vamos a estar detrás de cámaras Y bueno, voy a ver si puedo grabarles algo Aquí estamos esperando para poder subir al cuarto Y empezar a hacer la entrevista Pero este lugar está hermoso ¡Gracias! 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 ¿Estás grabando ya? ¡Gracias! 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 ¡Ah, está difícil! Sí Oye, es un hombre así Vamos a hablar siempre de las emergencias Así puede funcionar muy bien Sí ¡Gracias! ¡Gracias! Tiene ciertas condiciones mentales ¡Gracias! ¡Gracias! Pero ustedes tienen que saber ¿Y qué tal nuestra recepcionista? Susan Arandón ¡Gracias! 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 Tiene que verla, por supuesto Veanla en los cines 21 de febrero Aquí en Estados Unidos ¡Ahí va! Y siempre Me gustó el chistirín Y bueno amigos Fue todo lo que les pude grabar detrás de cámaras Por lógica no les puedo subir toda la entrevista completa ya que no es mi entrevista, solo les puedo decir que me la pasé increíble, que fue una experiencia muy bonita. Jaime Camil y Sandra Echeverría son unas personas muy, muy lindas. Nos trataron súper bien, te tratan como si fuéramos amigos, como si te conocieran de años. La verdad son unas personas muy lindas. Y bueno, ahorita aquí a continuación les voy a dejar el resumen de la película para que cuando salga en los cines no se la pierdan y la vayan a ver. Recuerden que aquí en Estados Unidos sale en todos los cines el 21 de febrero y se llama Las Píldoras de mi novio. Y en México sale este 14 de febrero, el Día del Amor y la Amistad, y se llama Loco por ti. Me despido de ustedes, vean el resumen. Nos vemos para la próxima. Bye. Siempre les encuentro algo a todos. ¡Por supuesto que no! ¡Ay, claro que sí! I can tell you're coming from a waterbed. May I suggest something? Do you have to work here? I'm the owner. I met someone who se llama Hank. Es como si un rayo me hubiera partido en dos. Hank es... es casi perfecto. Es apasionado y es amoroso y es sexy y es un gran, gran amante. Quiero que te vengas a una isla conmigo. Nos iríamos mañana. Oh, boy. Mild, bipolar, NOS, agoraphobic, hyperlexic, with OCD, GHD, ADHD, and cyclical Tourette's. It is remarkable that someone has achieved this level of success with meds. Bienvenidos al... Shhh... 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 Hold that thought. Shhh... Uh... 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 Tengo un gran problema. I forgot my meds. Oh. ¿Ya casi están listos? ¡Qué bárbaro! You're going to start to feel some clecks. Get a lot of sleep. Am I clear? You're about to have a manic episode. ¡Sí! Bienvenido de nuevo al... ¡Shh! ¡Shh! Espero verte ahí entonces, Jaime. ¡Al huevo! ¡Buckstrip, boys! ¿Quién eres? ¡No! ¡Quietos, estás drogado! ¡No! ¡Estás loco! ¿Le podría bajar un poco a la música, por favor? ¿Mejor? Gracias. ¡Gracias! 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 Gracias.